Así es, nuestros enfermos de las comunidades nativas, las madres que vienen a dar la luz aquí en la ciudad de Iquitos no pueden venir, por eso es muy importante los puentes aéreos, ¿no? Y también llevar la alimentación a nuestra zona de frontera, nuestros ríos están secanos y de verdad estamos preocupados, pero al mismo tiempo estamos accionando, tanto como gobierno regional, a través del gobernador René Chávez, y en este caso con el apoyo de este decreto de emergencia por 60 días, este, Jesús. Estamos en comunicación con Sergio O'Neill, que es gerente regional de desarrollo agrario y riego del gobierno regional de Loreto. Loreto ha sido declarado en emergencia, si no me equivoco, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, apreciado Jesús, muy buenos días a todo el Perú, a la orden. Bueno, por favor, estamos ya varios días desde la semana pasada informando sobre los incendios forestales, a mí me preocupa mucho cómo estamos perdiendo biodiversidad. Ayer, no sé si este video era real o no, por eso es que no le hice mucho caso en ese momento, pero veía algunas capibaras, ¿no? Huir de las zonas donde se están produciendo los incendios. Entonces, quiero saber cuál es el contexto hasta este momento y qué tanto de ayuda está llegando, que esto sí deberíamos preocuparnos en lugar de estar permitiendo funerales masivos hacia Palacio de Gobierno. Sí, ¿qué tal, Jesús? Así como bien le mencionas, si bien es cierto, acá en la región Loreto solo hay indicios pequeños de incendios forestales, no se ha dado en sí un incendio forestal de gran magnitud comparando a los estados de Amazonas, que sí se están provocando estos incendios. Más bien acá estamos sufriendo un déficit hídrico muy, muy fuerte, que hace muchos años no se daba, que viene afectando el tránsito fluvial y la falta de agua, ¿no? Está perjudicando mucho la economía de la región Loreto, en buena hora se ha decretado este estado de emergencia a través del gobierno y que tanto esperamos y realmente va a ser de mucha ayuda, ¿no? Los ríos se están secando, el tránsito fluvial, que es nuestro principal tránsito, Jesús, no están entrando las embarcaciones de gran calado traiendo los alimentos, está faltando agua, los cultivos se secan, especialmente el arroz y el futuro no está tan alentador, el cenami no pronostica un crecimiento de los ríos, no hay lluvias, no va a llover casi en 30 días en las cabeceras de Cuenca y bueno, estamos muy preocupados, el gobernador regional, René Chávez, está haciendo todos sus esfuerzos, ha conseguido que se dé este estado de emergencia, con la falta y la ayuda de puentes aéreos, contratar embarcaciones de menor calado, bueno, entre otras cosas más, tragar algunos ríos, Jesús, que va a ser de mucha ayuda, pero ya tiene que ser inmediato, porque si no, Iquito se queda desabastecido, tanto de alimentos, como también del consumo de agua potable, Jesús. Por favor, permíteme hacer un pequeño alto, porque me acaba de llegar un comunicado de Palacio de Gobierno, lo que era un trascendido ya se ha confirmado, Palacio de Gobierno está convocando a los medios de comunicación para cubrir las exequias de Alberto Fujimori, dice Presidenta Boluarte, recibe cortejo fúnebre de exmandatario Alberto Fujimori, dice la Presidenta de la República, Inarcia, Boluarte se agarra, recibirá el cortejo fúnebre del exjefe de Estado Alberto Fujimori, Fujimori conforme a los honores póstumos que se arrenden a un exmandatario, y dictador también, autócrata, para agregar un poquito y ser correctos, dice, día sábado 14 de septiembre del 2024, hora 10 de la mañana, lugar Palacio de Gobierno, el ingreso de la presa secretada será desde las 10 de la mañana por la puerta, pero bueno, dejamos por un momento Fujimori, creo que era importante decirlo, algo que se estaba manejando como un supuesto, ya es en todo caso algo confirmado, así le van a rendir honores a Fujimori, lo van a despedir. Bien, entonces continuamos, fíjate que nosotros estábamos advirtiendo de que la sequía en la zona de la selva era bastante pronunciada, tanto así que el río Amazonas había bajado considerablemente su nivel, y que esto era un fenómeno que no se veía desde hace algo así como que 40 años, entonces aquí le pusimos, por ejemplo, atención y puntualizamos mucho en el desarrollo de acciones, porque en el caso de Loreto, el Amazonas es su principal fuente de acceso a muchos productos, ¿no es cierto?, alimentos, combustible, entonces otras cosas más, entonces quiero saber cuál es la real dimensión y hasta este momento, ¿qué tanto está sirviendo la declaratoria de emergencia del gobierno? Bueno, hace dos días se dio esta declaratoria y ya se está comenzando a actuar, todavía no se está viendo, nosotros estamos en constante reunión con algunos, con el Ejecutivo, en la cual ya estos días, a más tardar mañana, se tiene que dar ya este apoyo inmediato, Jesús, ¿no? Estamos a espera de ellos, estamos reunidos con las Fuerzas Armadas, y que se dé de una vez por todas este puente aéreo que va a ser el principal apoyo que podemos tener, ¿no?, porque no solo se trata de la ciudad de Iquitos, como tú sabes, Loreto, es muy extenso llegar a nuestras provincias fronterizas que también están en falta de alimentos, falta de agua, entonces va a ser de mucha ayuda, ¿no? Esperamos ya que el día de mañana, más tarde del lunes, ya se dé este puente aéreo, contratar embarcaciones de menor calado, Jesús, como decirte que una embarcación al interior de acerca de Iquitos demora un día en traer productos, ahora se demora dos días, tres días por las grandes playas, los bancos de arenas que vienen apareciendo, ¿no? Y muchos de los productos llegan mal logrados, el plátano llega mal logrado, no están entrando también productos que es de la cosa, la sierra, la papa, las verduras, las frutas, y eso está encareciendo casi a un 50% el doble de su valor, afecta a la economía de toda una región, Jesús. Sí, claro, perfectamente, pero no solamente la economía, la salud, imagino yo que hay situaciones de emergencia que se están produciendo y que no se pueden atender por, porque claro, abastecimiento, no solamente de alimentos, es decir, combustible, medicinas. Así es, de hecho que sí, ¿no? Nuestros enfermos de las comunidades nativas, las madres que vienen a dar la luz aquí en la ciudad de Iquitos no pueden venir, por eso es muy importante los puentes aéreos, ¿no? Y también llevar la alimentación a otras zonas de frontera, nuestros ríos, están cercanos y de verdad estamos preocupados, pero al mismo tiempo estamos accionando, tanto como gobierno regional, a través del gobernador René Chávez, y en este caso con el apoyo de este decreto de emergencia por 60 días, Jesús. Bien, ahora, pero ¿cómo está reaccionando la población? Aquí hay varios aspectos, ¿no es cierto? Porque claro, uno es la pérdida de biodiversidad, que no sé cuánto está calculado, cuántas hectáreas se están perdiendo, cuántos cultivos se están perdiendo, por ese lado, que además es una pena, ¿no es cierto?, que se pierda la naturaleza de esa manera, pero también hay un factor económico ahí, entonces ves que hay una serie o una cadena de afectación directa, quiero saber cómo está la población, qué es lo que se está perdiendo hasta este momento, y cuáles son las pérdidas a nivel económico, ¿no? Claro, de hecho que sí, la preocupación está muy preocupada, por ejemplo, nosotros, Jesús, tomamos agua potable del río Nanay, un río muy, muy susceptible a las bajas, ¿no?, hay tremendas playas, y en unos días más de seguir esta temperatura, nos vamos a quedar sin agua, nuestras bombas de captación de agua del río Nanay quedarían al aire, ¿no?, entonces está preocupada, estamos perdiendo cultivos, en este caso de arroz, que es temporada de siembra de arroz, ¿no?, por falta de agua, y Urimabas, que tiene siete mil hectáreas de arroz bajo riego, y ya se han secado sus hectáreas, entonces estamos entrando a un estado crítico, que esperemos nosotros también como gobierno regional ayudar a esto, ¿no?, queremos, tenemos que tener bombas de agua para llenar estos cultivos, que no se pierden en su totalidad, porque afecta la economía, ¿no?, entonces no solo es el maíz, el frijol caupí, y varios cultivos respecto a lo que es la flora y la fauna, como te mencionaba al inicio Jesús, todavía en aquí en Loreto, no se está dando granos diseños forestales, hay indicios que sí, por eso se alerta a la población que no hagan fuego en lo que es la selva, porque se va a provocar diseños forestales, y es lo que menos queremos, ¿no?, estamos preocupados, como le debo repetir, el tsunami no da inicios alentadores de lluvias, en 30 días en las cabeceras de Cuenca, está afectando terriblemente los alimentos, nuevamente te repito que su uso de un 50%, entonces esperemos que esto no se vaya más, vamos a trabajar fuertemente en este tema, la población también tiene que colaborar, ¿no?, llamamos a la calma, Jesús. Bien, Sergio, vamos a estar atentos a lo que señalas, veíamos el mapa que se ha emitido por parte de las autoridades, y yo digo, claro, hay más de 220 incendios forestales en todo el país, en diferentes regiones, pero en todo caso, ¿qué tanto nos estamos movilizando?, ¿qué tanto la Presidenta está hablando de eso?, ahora la vamos a ver a las 10 de la mañana en el Palacio de Gobierno recibiendo a Fujimori, pero en este momento se está muriendo gente, ya hay ocho personas fallecidas, y la biodiversidad perdida, pues no sé en qué tiempo la podamos recuperar, ¿no? Así es, va a pasar mucho tiempo, y muy bien le mencionas, amigo Jesús, por ejemplo, ya hay pérdidas humanas, los botes pequeños que hacen transporte fulgar, algunos distritos están sucumbiendo, hay abogados, entonces estamos bastante preocupados y al mismo tiempo actuando de la mano del Gobernador, Jesús. Bien, gracias, gracias, Sergio, estamos en contacto contigo los próximos días. Claro que sí, a la orden.